El gol, el equipo serenense. Y en El Salvador, otra gran victoria de Cobresal. Ganó muy fácil Cobresal en las cifras, 3 a 2, pero fácil en lo futbolístico. En el primer tiempo, a los 15 minutos, Rubén Dundo, que con posterioridad abandonó el lesionado del campo y eso bajó un poquito el rendimiento ofensivo de Cobresal. Esa desafortunada maniobra de Luis Nivaldo Silva se convierte en autogol, quedan 1 a 1. Luego a los 42, aparece Núñez, el mediocampista de El Salvador, para señalar el segundo tanto de Cobresal. Y en la segunda etapa, a los 42 minutos, Claudio Acevedo pone el gol de la tranquilidad. 3 a 1 y esto definido, pero quedaba algo más. 46, falta penal que convierte el paraguayo Raúl Duarte y Cobresal gana por 3 a 2.